Los campeonatos de ciclismo organizados por la FECOSI se vienen para Pérez Celedón desde el próximo mes de junio. Ya la federación hizo los recorridos de las rutas que tendrán que enfrentar los competidores de las diversas categorías. El 17 de junio se correrá una crono en la categoría infantil, prejuvenil y juvenil. Y un día después estas tres repetirán, pero en una prueba de ruta. De parte de la federación ya vinieron a hacer los recorridos, ya hicieron la medición de las rutas respectivas. Entonces, pues enhorabuena y el 17 de junio ya empezamos con lo que son las categorías inferiores, prejuveniles, infantiles y algunas de juveniles. Y en junio igual, del 22 al 24 ya va a estar lo que es campeonatos nacionales élite de ruta en línea y de contrarreloj. El 23, 24, 25 de junio será el turno de la élite femenina y masculina. Un evento muy importante para el pedalismo de Pérez Celedón y la región sur del país. Es muy importante para el ciclismo de la región que eso suceda aquí, que se den aquí. Por supuesto para beneficio local de los ciclistas y también importante para la parte comercial de la zona. Estamos a la espera de que la municipalidad nos ayude por medio del comité cantonal. Los recorridos están establecidos y tocarán Pérez Celedón y el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. El recorrido, digamos, va a lo que son las contrarrelojes individuales, van a salir desde Santa Marta de Buenos Aires. La grande, ¿verdad? La categoría élite. Y las categorías inferiores se vienen un poquito más acá, porque el kilometraje es inferior. Y van a venirse hasta la zona de General Viejo, ¿verdad? El campeonato en línea o ruta que va a ser todos esos fines de semana, los domingos. La ruta que se va a utilizar es de aquí a Buenos Aires, regreso, y vueltas al circuito entrando por el ingenio, de Pacuara al ingenio, Peñas Blancas, dos vueltas, ¿verdad? Dependiendo de la categoría solamente se va a Buenos Aires y se regresa. El año anterior, Pérez Celedón fue sede de la Vuelta Juvenil y ahora un nuevo chance de ver grandes figuras del pedalismo en las calles generaleñas.